Música Con el conjunto expresión andina de Tañacaca Para Rojitas Procciones Música Se voy a chupar la mamá la queja Poco y chaquilata esta la queja Opa y se meñan pasta culiane Opa y se meñan pasta culiane Que la pata man es panetique Montecolpa man es panetique Opa y se meñan pasta culiane Opa y se meñan pasta culiane Arribaba con es panetique Arribaba con es panetique Opa y se meñan pasta culiane Opa y se meñan pasta culiane Música 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 Música